Haz amigo el favor, en hablarme de este amor, todavía es mi foro y la sueño, todavía es amor, lo recuerdo. Haz amigo el favor, ignora la parte de mí, ni siquiera pronuncia su nombre, que a mi alma está hecha girones, que tengo en el corazón. Que no se da la vida, como ya hoy viva, que estoy desconcertada, que no se da ni un paso sin ella. Sin ella, que recuerdo en tu corazón, que no se da ni un paso sin ella. Si me llamas, haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, donde echa conmigo un oscuro, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar, por lugares lejanos y nuevos, donde nada me impida el recuerdo, que tengo en tu corazón. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar, que no se da ni un paso sin ella. Sin ella, sin ella, que recuerdo en tu corazón, que ella podría morir, que esté sin vida, que no me interesa, que también es tristeza. Sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, que no se da ni un paso sin ella. Que yo no se da ni un paso sin ella, que no se da ni un paso sin ella. Que yo no se da ni un paso sin ella, que no me interesa, que también es tristeza. Sin ella, sin ella. ¡Aplausos! ¡Aplausos!